oye que lo que mi gente oye que lo que diccionario family en la casa esto es para intentar trucos recuerden que es un vídeo exclusivo para youtube oigan que lo que miente cual el flow ustedes saben que estoy transmitiendo todos los días por facebook y tiktok un día en facebook y un día en tiktok la gente viene para que youtube no ve lo que son los directos el vídeo de hoy va a ser una recopilación de un directo que hice en el día de ayer y lo voy a subir hoy mi gente le voy a hacer ese vídeo recuerden que para este vídeo mi gente van a ser 10 millones mi gente en los comentarios le voy a poner este vídeo o sea en el vídeo anterior son 5 millones para últimas personas comentar y para este vídeo vamos a dar 10 millones de gente ahora sí vamos a ver el resumen mi gente del directo que hicimos esto fue en tiktok mi gente ahora vamos al flow a ver que lo que los suscriptores mi gente los colaboradores aquí que pagaron su presión síganme por facebook y tiktok que va a ser una dinámica con todos ustedes vamos a estar jugando todos por allá ahora sí vamos a esto brutal este vídeo fue una transmisión en tiktok la fin la fin la fin que lo que también lo que sea los muchachos y 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 Ok, está juntando el tape, pero yo me estoy agotando el juego, ¿está papá? A ti te lo voy a grabar ahora mismo. Y otro dominicano, escucho a un dominicano, 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 a carmen bueno tengo a 19 personas para que sigan el clito en tic toc 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 tic toc toc tic paparam papá paparam papá viste 3 y 2 por aquí en el chat vamos a bregarse tigre ganamos la primera partida vamos a tratar de ganar la segunda ahora en el directo que hicimos temprano el juego me quito como dos partidas que yo trabaje a 3 y el tipo daba la vuelta y no me salia el numero de trajes ah ahora no puede ser vamos a detonate feo parchi como eres tu que sabe y el tanto que va a haber hemos ganado dos corridas mi gente vamos al fio vamos a seguir ganando que es lo que hay en toki mi hermano tenemos grifo esa vaina esta aqui tenemos dos el tipo me llamo con cogesa lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya tu meta eso es lo que tienes que tal ha hecho el día que el tipo ya parezca lo que es y yo estoy sofocado fote yo estoy tranquido y una hora que ya tengo aquí el debo en de lo que es que le llamo a caminar con la hora que va a darme cerveza hay emociones que me tiene con dolor de cabeza y me llamo a cada rato y dice que es mas cogesa pero uno vive de los problemas mira que vamos a hacer esta noche vamos a vender uno barato y vamos bien así que gracias por estar dejando tu like por aqui miguelina vamos que le hacen los mandados mira alo que hiciste no yo no lo pude contactar mi jefe porque yo mande el numero y somos mandadores en un mensaje no se preocupe yo entero ah pero y es verdad que tu se lo vas a mandar ah pero tu tienes a mi solo involucrado manito estamos a lo deliquilado con eso vien a los coros oiga me tiraron para arte me estaba persiguiendo el día y yo de repente tiré la mochila para una sotella yo no se tiempo que me vio imago el paparato pero estoy averiguando yo le voy a tirar en un rato es que lo que me dice tenemos dos partidas ganas seguida vamos a tratar de seguir ganando y ganando y ganando asi que esto frio vamos a ver brrrr brrrrr brrrrr y 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 sigan mañana en Facebook y en Tito. Así que, ¡Tamo' tivo!